Con la asistencia de todas las dependencias del gobierno de la ciudad y las entidades del orden nacional que manejan programas sociales, se instaló la Mesa de Acompañamiento Social de Vivienda Gratuita en la capital del Meta para familias en condición de desplazamiento y extrema pobreza. El objetivo de la mesa es básicamente articular y coordinar acciones para aquellas familias que se van a trasladar hacia el proyecto de vivienda gratuita. Estamos hablando de 1.122 familias quienes la primera fase que se van a trasladar que ya tienen escriturado su vivienda son 220 familias en condición de desplazamiento y familias en extrema pobreza. Las entidades que integran esta mesa deben realizar un trabajo articulado y unas acciones concretas para garantizarles el goce efectivo de sus derechos a estas familias que se ubicarán próximamente en el proyecto de vivienda gratuita de la Madrid. Nosotros como Secretaría de Gestión Social haremos una caracterización de las familias que se van a trasladar y para empezar a garantizar los derechos. Ustedes saben que en cabeza del señor alcalde, el doctor Juan Guillermo Zuluaga, la mirada que tenemos de atención a la población vulnerable y población víctima del conflicto armado es el restablecimiento de derechos y el goce efectivo de los derechos. Por lo tanto, eso nos significa que tenemos que empezar a garantizar unos espacios y unos equipamientos para estas familias. Hasta el momento no se tiene una fecha exacta de la entrega de la primera fase de las viviendas para estas familias beneficiarias. El próximo seguimiento de esta mesa se hará el jueves 17 de septiembre para verificar los avances de los compromisos adquiridos por las entidades.